Bajo el cielo de mi ciudad Ya no sé lo que vaya a ver Si tormentas de soledad O botas de merenda Me enseñarán a caminar Y tal vez tenga que correr Este vuelto de libertad Se empieza a caer El día se empieza a caer Hay un futuro si nos marchita Hay de la mano también la fe Hay ese tiempo que nos visita Nos quiere comer Y ya nos quiere comer Hay, 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 hay Ponle a mi suerte Hay, 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 hay Ponle a mi suerte Hay, 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 hay Ponle a mi suerte Ponle a mi suerte Pero botita se me Tira botita se me Y agli atleti Hvanza 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 ¡Gracias!